con los donadores Doctor Es que no soporto ver a mi marido morir lentamente Cada día está peor El cáncer se lo está consumiendo de una manera cruel Sí, señora, sí, lo entiendo muy bien Tranquila, por favor, tranquila Hola, mamá Hija, ¿cómo te fue? Mamá, ¿te tardaste mucho hoy? Sí, mi vida Lo que pasa es que no había micros Para regresar del hospital ¿Y cómo está mi papá? Mejor Les manda muchos besos ¿Y cuándo vamos a visitarlo, mamá? Muy pronto Muy, muy pronto A ver, mis niños A ver, aquí les traigo la lechita Se la van a tomar, ¿eh? Sí A ver Tómensela Todita A ver, sobre todo tú, mamá Ya se quedaron dormidos Ay, qué bueno, hija Tú no quieres cenar nada No, mamá Gracias No tengo hambre ¿Cómo está Leonardo? Mal Muy mal, mamá Cada día está peor Cada día sufre más Daría lo que fuera Por no verlo sufrir como está sufriendo ¿Y qué dice el doctor, hija? Nada Que no hay nada que hacer, mamá Todavía no hay noticias En ningún donador de hígado Ay, hija Ay, mami Qué bueno que vino, señora Está muy mal ¿Cómo te sientes? Te amo, Esperanza Ay, mami 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 Bueno, a ver, niños Váyanse a lavar las manos Y si quieren nos vamos a dar una vuelta, ¿sí? ¡Vamos! ¡Ánimo, vamos! Ay, mamá No sé ni por dónde voy a empezar ahora No trates de arreglar el mundo en un minuto, hija Date tiempo Ay, no puedo, mamá Tengo que empezar a buscar trabajo La enfermedad de Leonardo nos dejó sin un centavo Y con lo del seguro apenas voy a poder pagar todas las deudas Pues sí, mi hijita, pero no quiero que te preocupes de más Yo tengo lo de mi pensión Ay, mamá Lo de tu pensión Pero si apenas te alcanza para comer tú Nosotros somos cuatro bocas que alimentar Niños Hijos Vengan acá un momento Vengan Necesito que me abrancen Ay, chiquitos Los quiero tanto Mira, abuelita, ¿te gusta? Uy, está muy lindo, corazón Mira, este es mi papá Y estos son los angelitos que los rodean Están en el cielo Están en el cielo Está precioso, mi amor Está divino Hola, hija ¿Cómo te fue? Mal Muy mal No hay trabajo para una mujer de mi edad que no sabe hacer nada Ay, mamá Pero si tú sabes hacer muchas cosas Pues sí Pero esas cosas no sirven para conseguir un trabajo Por eso quiero que ustedes estudien mucho, mucho Para que cuando sean grandes como yo No tengan que pasar tantos Tantas humillaciones para conseguir un trabajo ¿Qué son humillaciones, mamá? Como una vergüenza muy grande Que uno se tiene que guardar Mira, mamá ¿Te gusta mi dibujo? A ver Sí ¿Y ya sé qué es? A ver, dime ¿Qué es? Es tu papá rodeado de ángeles ¿Y cómo lo supiste? Porque es igualito a tu papá Hija, qué bueno que llegaste ¿Y los niños? Ya están acostados Mamá Acabo de decidir algo Ay, hija Me asustas ¿Qué decidiste? Me voy a los Estados Unidos, mamá ¿Tú estás loca, hija? No, mamá Estoy desesperada Aquí jamás voy a encontrar un trabajo Que me dé lo suficiente Para mantener a mis hijos Con un poquito de dignidad Pero, hija Allá te pasará lo mismo No vas a encontrar nada, hija No, mamá Mira, te voy a decir Hoy fui a una oficina Para ver lo de un empleo de afanadora Y el sueldo es bajísimo Pero ahí conocí a una muchacha Que se va a ir de afanadora a Nueva York Y estuvimos platicando Y me dijo que allá hay más oportunidades Que aquí Para gente como yo ¿Tú estás segura, hija? Completamente, mamá Bueno, pero ¿Y los niños qué? Pues los niños se pueden quedar aquí contigo Si tú quieres, mamá No, claro Claro, claro que quiero Pero Pero, hija Ellos te van a extrañar muchísimo Y yo a ellos, mamá Pero si me quedo aquí No los voy a poder sacar adelante Ni darles la educación que necesitan Pero ¿Sabes qué? Mamá, tranquila Yo creo que... Todo va a estar bien Todo va a salir bien, mamita Tú tranquila No sé No sé No sé No sé, no sé No sé No sé Hasta aquí Yo tomo un taxi después Quiero que se porten muy bien con su abuelita Que la obedezcan en todo siempre Sí, mamita No te vayas, mami Te prometo que voy a regresar más pronto de lo que te imaginas Pero nos vas a despedir Claro que sí, mi amor Cuídate mucho, hijita Claro que sí Claro que sí Cuídate mucho Adiós, mis niños Me los voy a llevar en mi corazón No te vayas No te vayas, mami Adiós, hijita Ay, Dios Ay, mami Abuelita Abuelita Carta de mamá Bendito sea Dios Y ya estaba yo muy preocupada Porque no habíamos recibido licencias de ella Ábrela Sí, la voy a abrir Ya voy Espérenme No me pongas nerviosa Espérenme Está muy pegadita Espérenme Espérenme, por favor Los lentes No sé si los dejé en la recámara o dónde Pero rápido, mi vida Que si no, no veo Ya no, aquí está No, espérame Ahí voy, mi amor Ay, aquí está Hijos míos Esta ciudad es muy impresionante Sé que les encantaría estar aquí Les prometo que los voy a traer un día a que conozcan la gran manzana Díganle a su abuela Que ya encontré trabajo Y estoy empleada como afanadora en uno de los En uno de los edificios más famosos del mundo Las Torres Gemelas En cuanto cobre mi primer sueldo Les mando dinero para allá Los amo y los extraño por todo mi corazón Mamá Yo extraño mucho a mi mamá, abuelita Ella también Los extraña muchísimo Ya me han escuchado ¿Tú conoces estas Torres Gemelas, abuelita? No, no, mi vida ¿Qué esperas? Yo nunca he salido de aquí, del país ¿Y por qué son gemelas? ¿Nacieron al mismo tiempo? No No lo sé Pero me imagino que Si lo dicen así es porque son iguales Yo creo que sí Yo le voy a preguntar a mi maestra A lo mejor ella sí las conoce Voy a estudiar Apúrense niños Que ya se tienen que ir a la escuela Además yo tengo que ir al banco Por el dinero que mandó su mamá Así que la tarde Vamos a ir a comprarles los zapatos Oye abuelita ¿Me puedes comprar unos tenis nuevos Que acaban de salir? Están padrísimos Yo creo que sí Claro que depende del dinero que mande tu mamá Porque La verdad es que siempre manda más de lo suficiente Bueno, pero ya Vámonos, vámonos A la escuela ya acabaron Vamos Vamos A ver, las mochilas A ver, agárrenlas por favor Diego, apúrate Siempre te atrasan Hasta luego Tengan mucho cuidado No se atraviesen sin mirar Por favor Cuiden a la niña ¿Sí? Sí Sí Ay Unos terroristas Secuestraron dos aviones comerciales Y los han estrellado Contra las Torres Gemelas Sede del World Trade Center De Nueva York El primer labio Se estrelló a las 8.48 de la mañana Y el segundo a las 9.6 minutos Señorita, perdone Que la llame así Pero Es que Llamar a Locatel Es lo único que se me ocurre Sí, es que Es que mi hija Trabaja En las Torres Gemelas Las de Nueva York Por favor Y escuché las noticias Que Que se cayeron Por favor Señorita Dígame Dónde me pueden informar Si Si Puedo saber Si está bien Si ¿Qué pasó? Por favor Por favor Está bien Está bien Gracias 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 Ay, Diosito Santo No permitas No permitas que le pase nada Mi hija Por favor No lo permitas Por favor Que esté bien Mi hija Esperanza Mi hija Por favor Te lo ruego Señor Muchos mexicanos Trabajan en las Torres Gemelas De Nueva York Hasta el momento No podemos informar El número de víctimas Pero mi mamá Pero mi mamá No estaba ahí ¿Verdad, abuelita? Ay, mi amor No lo sé No lo sé Sí, señorita Pobrecita de ti Mi chiquita Ay, Dios mío ¿Y ahora ¿Qué voy a hacer Para sacar adelante A mis tres chiquitos? Dios mío Dios mío Ayúdame 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 Chiquita Ni siquiera tengo Donde llevarte unas flores Tiempo ¿Cómo te fue, abuelita? Mal, viejo, mal. Mal. ¿No encontraste trabajo? No, no, mi vida, no. Mira, ¿te gusta, abuelita? ¿Sabes qué, mi amor? Quiero que no se preocupen. Dios no me va a abandonar, estoy segura. Mira, abuelita. ¿Qué es esto, mi amor? Es mi mamá, mi papá y los angelitos que ven en el Squish. Y ellos también los ven, ¿verdad? Claro que te ven, mi amor, a ti y a tus hermanos. El derrumbe de las torres significó el derrumbe del sueño de muchos latinos que buscaban en el país vecino una vida más satisfactoria. Ahora el terror ha obligado a volver a muchos de ellos. Las calles del barrio latino de Nueva York se cubrieron de veladoras, de lágrimas y de rezos por los muchísimos inmigrantes fallecidos y desaparecidos esa mañana del derrumbe.